¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Verdad Noticias, soy Francisco Espinosa y les saludo en esta ocasión. Hoy es martes, martes 30 de junio del 2015. 30 de junio, una fecha para estar contentos, ¿no? Es quincena, hay que cuidar el dinero, por favor. Y también estamos llegando ya a la mitad del año de este 2015 que se está yendo así, pero rápido. Y bueno, comenzamos con la información. Les tenemos lo siguiente. En Cozumel, reunión de materia de seguridad de autoridades municipales, protección civil y hoteleos. A fin de ofrecer a los turistas espacios seguros en caso de que un fenómeno meteorológico llegara a tocar las costas de Cozumel, el gobierno municipal que preside Freddy Marrufo, a través de la Dirección de Protección Civil, en conjunto con la Asociación de Hoteles, de Cozumel, llevaron a cabo la reunión de retroalimentación con los encargados de los centros de hospedaje en la isla. La actual temporada de fenómenos inició el pasado 1 de junio y concluirá oficialmente el 30 de noviembre. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se prevé la formación de ocho ciclones tropicales, de los cuales cinco serán tormentas y tres huracanes en distintas categorías. El director de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas, Lucio Alejandro Canull Andrade, en la reunión efectuada en la Sala de Juntas de la Asociación de Hoteles de Cozumel, destacó el interés del presidente municipal, Freddy Marrufo Martín, por ofrecer certeza a los turistas. Y es que hay que tener en cuenta que estamos ya en la temporada de huracanes, la cual termina el 30 de septiembre. Y de Cozumel nos vamos a Cancún. Ahí también se dio una reunión que tuvo que ver con el sector hotelero, pero en este caso en materia de seguridad. Ahí estuvo la Secretaría Municipal de Seguridad Pública. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito participó en una reunión con integrantes de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos. Esto con el propósito de reforzar los lazos de coordinación y comunicación que prevalecen entre los tres órdenes de gobierno a fin de mantener la seguridad en Benito Juárez. Ante los empresarios que estuvieron representados por su titular, Carlos Gocelín Maurel, el titular de la Corporación Policiaca, Arturo Olivares Mendiola, expuso y detalló los operativos que de manera cotidiana se efectúan en la ciudad y en sí en todo el municipio. Los participantes trataron diversos temas como son la restricción del ambulantaje en la zona turística, la limpieza permanente de las playas y, por supuesto, la seguridad. Y por otra parte, pues esta mañana se suscitó un hecho que afortunadamente no pasó a mayores, pero sí el susto. Se trataron de robar un recién nacido en el Hospital General de Cancún. Esta mañana se recibió el reporte de un intento de robo de un recién nacido afuera del Hospital General Jesús Cumate. La madre del menor había dado a luz en dicho hospital y a salir del lugar intentaron despojarla del pequeño. Rubén Maldonado, quien es el director del hospital, mencionó que no se llevaron al menor y que afortunadamente las autoridades detuvieron a la persona responsable. Hasta aquí la información por el día de hoy. Les agradezco el favor de su atención.